La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la Palabra de Dios. Oh Jesucristo, bendito Dios, en tus manos me pongo, Padre, en esta tarde, Señor Jesucristo. Bendíceme, Padre Santo Jesús. Oh Padre Santo, usa mis labios, Señor Jesús. Oh Padre bendito, abre el entendimiento, Señor Jesús. Ayuda a mis hermanas, Señor. Dales la Palabra, dales el mensaje que tienes para cada una de ellas, Señor. Habla, Señor, a sus corazones, Señor. Danos, Señor Jesucristo, ese manjar que tienes para enseñanza nuestra, Señor Jesús. Ayúdame a enseñarles, Señor, lo que Tú me has enseñado a mí, Padre Santo, a vivir, Señor, estas experiencias, Dios mío. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que estoy haciendo Tu voluntad y no la mía, Dios mío. Ayúdame, Señor, pon ese mensaje en mi boca, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a abrir la Palabra de Dios en Segunda de Corintios 10, 4. El poder del ayuno y la oración. Esto estamos pasando, estamos en ayuno y en oración por 21 días. Pero nosotros las mujeres tomamos un reto de ayunar dos días, que es hoy viernes y mañana sábado. Así es de que las que no sabían, pues, se la perdieron. Pero todavía mañana puede ser que se viene mañana con su lonche unas 8, 10 botellitas de agua en su mochila y se trae su comida, la Palabra de Dios y su agüita, y nos vamos a gozar porque el Señor va a hacer maravillas, va a hacer milagros, nos va a abrir el entendimiento, va a hacer grandes cosas. Lo que tú estás esperando por muchos años, a hoy te lo va a revelar el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer en Segunda de Corintios, bueno, déjame cambiarme de lentes aquí. Segunda de Corintios 10, 4. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Sientes, hermana. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu… Esta es la armadura de Pablo. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos estaba hablando en este capítulo, el apóstol Pablo estaba hablando de la necesidad de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos mucha necesidad y esta necesidad no se acaba en un mes ni en un año. Va a permanecer la lucha, la prueba, las circunstancias que vivimos es para toda la vida, hasta que Cristo venga por nosotros. Y él les estaba hablando cómo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y también les estaba describiendo cómo sus debilidades probaron ser una bendición. ¿Cuántas de nosotros estamos pasando por grandes debilidades, grandes luchas, pruebas, tentaciones? Y todos tenemos debilidades, tenemos enfermedad a veces. Entonces, padecemos, como yo, yo padezco de mis ojos, se me secan mis ojos y no me dejan mucho leer. Pero bueno, así vamos a darle la gloria de Dios, porque ¿sabe qué, hermano? A Él sea la gloria y la honra. No son nuestras fuerzas ni nuestras habilidades, son toda la gloria del Señor Jesucristo. Todo es del Señor y si el Señor nos tiene aquí es por su gracia, por su misericordia. Así es de que dice, ¿cuáles son nuestras armaduras? ¿Cuáles son tus armaduras para pelear en esta batalla? Nosotros tenemos que estar armados de fe, de esperanza, de ayuno, de oración, de lectura de la palabra de Dios, de consagración. Tenemos que vivir consagradas delante del Señor. Esas son nuestras armaduras, hermana. Tenemos que aprender cómo revestirnos de toda armadura de Dios para pelear contra las hechanzas del diablo. Así es de que si usted no se arma, se la va a destruir las tentaciones y las debilidades de esta carne, porque esta carne solamente quiere pecar. Pero cuando estamos en ayuno y en oración, nos estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Así es de que el ayuno es importante, es vital, es necesario, es incambiable. Si queremos azul celeste, que nos cueste. Usted quiere un vestido caro, pues pague el precio. Si usted quiere una bendición, hay que pagar el precio. Entonces, todo tiene un precio. Usted quiere una familia de cinco estrellas, hay que pagar el precio. ¿Y cómo se paga? En ayuno y en oración, estar a solas con el Señor Jesucristo. Ahí estamos pagando un precio, porque vamos a ver la gloria del Señor Jesucristo. Si tú quieres ver la mano de Dios, empieza a poner por obra la ayuno y la oración y la lectura, y creerle al Señor Jesucristo, porque, hermanas, mucha gente lee esta palabra. Yo la leía cuando era una jovencita, leía la palabra de Dios, pero no le entendía nada. Yo decía, esto no es para mí, esto no es para nosotros. ¿Quién puede hacer esto? Si ustedes se pueden leer la palabra de Dios sin el espíritu, ustedes dicen, no hombre, eso es para el pastor y la pastora, para que ellos vivan así como dice aquí. Pero no, hermana, la palabra de Dios es para mí y para ti. Es para todos, porque todos queremos ser salvos. Y aquí está la palabra de Dios para conducirnos, para vivir delante de Dios. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un reto que tomamos una decisión por un motivo o una causa, o algo que está específicamente. Todas necesitamos, todas tenemos necesidad de algo. Yo tengo mucha necesidad y yo necesito ayunar, necesito afligir, necesito clamar al Señor, necesito estar en silicio. En el Antiguo Testamento dice que se ponían en el suelo, en la tierra, y humillaban y su cuerpo lo ponían en ceniza, ¿verdad? Se afligía a su cuerpo y es lo que estamos haciendo, afligiendo nuestra carne para que nuestro espíritu se eleve. Hay que vivir más en el espíritu que en la carne. Así es de que es muy, muy importante el ayuno y la oración. Entonces dice, el ayuno es un día que apartamos para meditar y orar sin provisión alguna, que satisfagan las necesidades de la alimentación, es renunciar a todos los apetitos de la carne en estos dos días que estamos aquí. Ya los demás días pues ya pueden comer sus frutas, sus ensaladas, sus granos, por 21 días. Pero estos dos días estamos apartadas para solamente humillar y domar esta carne, porque es difícil, lo que estamos, es el sacrificio, es no darle nada de comida a nuestro apetito. Así es de que hay que privarnos. Hay tres clases de ayuno, yo puse aquí tres clases de ayuno. Dice, hay el ayuno de Moisés tal que fue sin agua. Vamos a mirar tres clases de ayuno y vamos a ver en la palabra de Dios. Por eso le dije, tenga la Biblia ahí abierta, porque vamos, yo quiero que ustedes anoten esos versículos, porque le van a ayudar. Porque ustedes van a tener que cambiar de vida, tenemos que ser mujeres de victoria, mujeres victoriosas, pero solamente la vamos a vivir a través de esta enseñanza, a través del ayuno y la oración. En Éxodo 34, 27 dice, Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel, y estuve ahí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, o sea, los diez mandamientos, ve lo que sucedió en esos cuarenta días y cuarenta noches que duró Moisés sin tomar agua y sin comer, le dio los diez mandamientos, le dio la palabra que escribiera, y esos mandamientos, esos estatutos son los que nos hicieron libres a nosotros y son los que nos ayudan a vivir mejor y a prepararnos para irnos con el Señor Jesucristo. Tenemos también el ayuno de Jesús que fue al desierto, dice en Mateo 4, 1 al 2, dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. O sea, si siendo el mismo Jesucristo ayunó, cuánto más tenemos que ayunar nosotros, nosotros tenemos que hacer también ese ayuno, bueno, no de cuarenta días, porque yo no lo puedo, no podría, ¿no? Pero vamos a practicar el ayuno, de menos debemos de practicarlo una vez por semana de todo el día, de menos desde hasta las seis de la tarde. Y vamos a mirar la gloria de Dios, tenemos el ayuno de Daniel, que es el que estamos ahorita practicando toda la congregación, que son veintiún días de ayuno de, que él se privó de algunos alimentos, no de todos, pero de algunos. Y aquí dicen Daniel 1, 8, dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los inucos que no se le obligase a contaminarse. Esa es otra clase de ayuno. Así es de que ustedes, nosotros podemos escoger, pero debemos de sacrificarnos y de hacer sacrificio delante de Dios. Gloria al Señor. Señor, el segundo punto tengo, el ayuno es para Dios. Siempre nosotros cometemos muchos errores en la vida, por eso yo dije, esta enseñanza yo quiero dársela a las hermanas, porque todos cometemos errores. En mi persona, yo siempre le decía a mi esposo, vamos a ayunar el domingo. No, vamos a ayunar el lunes. O vamos a ayunar el viernes. No, entonces siempre nos poníamos, entonces yo digo, pues ese ayuno no me sirvió, porque yo estoy estudiando esta enseñanza. Dije yo, wow, pues nunca nos ayudó, porque el ayuno es para Dios. Claro que hay tres clases de ayuno. Hay el ayuno nacional, el ayuno congregacional, que es el que estamos haciendo ahorita y que vamos a hacer mañana, y el ayuno individual, que es el que debemos de practicar. El ayuno individual no se debe de dar cuenta ni tu esposo, ¿cuándo vas a ayunar? Ahora yo ya no le digo, nomás me dice, ¿a qué hora vamos a almorzar? ¿y a qué hora vamos a almorzar? Oh, ya está el plato y ya, pero ya no le puedo decir, oh, al rato como yo, o no, porque estoy ayunando. O a veces venimos a la iglesia y te ofrecen algo, ay no hermana, es que estoy ayunando. Ya no nos contó. Le contó ahí, porque ya le dio la paga, la recompensa ya la tuvo ahí delante de la hermana. Pero cuando nosotros nos quedamos calladas y lo hacemos en secreto, el Señor Jesucristo le va a dar la recompensa. ¿De quién quieres tú recibir la recompensa? ¿Del hombre o del Rey de Reyes? Del Rey de Reyes queremos la recompensa, gloria al Señor Jesucristo. Así es de que el ayuno es para Dios y para Él. En Mateo 6, 16. No hombre, tengo que estar cambiando de... Le digo que tengo este problema en mis ojos. Mateo 6, 16, 18 dice, Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí tenemos... Escoge tú para quién quieres ayunar, para ser visto o para en secreto, para que el Señor te dé la recompensa. Hay mucha gente que hace largas oraciones y hacen sacrificios y se sacrifican y vienen a orar y todo, pero se enojan porque no miran a las demás mujeres. Entonces no nos cuesta. Si mañana venimos al ayuno, 30 mujeres, no vamos a criticar a las 500 que no vinieron, porque si no, no nos va a servir este sacrificio. Así es de que... Bueno, este ayuno fue congregacional, pues me voy a dar cuenta que tú vas a ayunar y tú te vas a dar cuenta que estamos yo en ayuno, porque hay ayuno congregacional y hay ayuno individual y hay ayuno nacional. Entonces mire el ayuno de Esdra en 821 dice, y publiqué ayuno ahí junto al río Ajava para afligir, para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más el poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Él programó a todo su grupo y lo puso en ayuno y en oración. ¿Y qué pidió? Por nosotros mismos, por nuestros hijos y por todas nuestras pertenencias. Todo lo que nos pertenece, vamos a reclamarle al Señor. Tenemos muchas promesas perdidas que no han llegado a nuestras vidas por falta de no hacer un sacrificio, por no estar en ayuno y en oración. Él se puso ahí, ¿por qué? Porque le dio vergüenza ir y pedir ayuda. Cuando a ti te dan una mala noticia, lo primero que queremos es decirle a la comadre, a la tía, a la vecina, pero no hermanas, póngale en las manos de Dios toda situación fuerte que haya en su vida. Primero enciérrese en su cuarto y llore amargamente delante de Dios para que el Señor le dé fortalezas porque viene el ataque del enemigo y es donde nosotros debemos de encerrarnos en nuestro cuarto para pedirle al Señor fortaleza y no ir y decirle a toda la gente, sino primeramente al Señor Jesucristo porque de Él viene el refugio y pedirle por nuestros hijos. Denle el aplauso al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Así es de que cuando ayunemos hay que pedirle al Señor, dice primeramente nos abre el entendimiento, cuando ayunamos nos abre el entendimiento para pedir sabiduría, para oír la voz de Dios, para buscar guianza, para buscar consejo, para que sustente nuestras almas, para que nos ayude nuestro corazón porque a veces nuestro corazón nos engaña. El corazón es perverso y engañoso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en ayuno, el Señor Jesucristo nos da a entender lo que estamos haciendo mal y las cosas que no estamos haciendo para Él, que simplemente las hacemos para agradar al hombre y por eso les he dicho, nunca hagan más cosas para agradar al pastor o para agradar al hermano. Todo lo que ustedes están haciendo, que el Señor lo tenga escrito en el libro del cielo. ¿Por qué? Porque si no será en vano todo el trabajo que ustedes están haciendo. Amén, hermanas. Hay que hacerlo para la honra y la gloria del Señor. Todo, todo. Gloria al Señor. Jesús, se paga el precio. Debilita nuestra carne, pero nos edifica nuestro espíritu. En el Salmo 109 y 24 dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Nosotros no tenemos falta de gordura. A mí me hace falta quitarme mucha gordura. Pero si nosotros nos enseñamos, si aprendemos este tema y lo ponemos en práctica, un día vamos a necesitar esa lonja, van a ver. Así es de que, pero recuerda, hermano, que siempre que ayunemos hay que hacerlo para la gloria y la honra del Señor y porque tenemos mucha necesidad. Porque a veces lo hacemos para bajar de peso, que para esto, pero no hay, no. Yo he aprendido muchísimo a través de esta enseñanza y yo quiero que ustedes también aprendan de esta enseñanza. Se paga el precio. Si queremos respuesta, si queremos ver milagros, se tiene que sacrificar. Nos ayuda a combatir nuestro ego, nuestra personalidad, problemas sexuales, nos ayudan a humillarnos porque cree que hay tanta gente que cae de la gracia de Dios. Ministros ordenando, ministros homosexuales. Eso es lo que estamos mirando ahorita. Por falta de pagar el precio, por falta de no humillarnos en la presencia de Dios. Ministerios que se caen, se derrumban y ya desaparecen. Tantas iglesias que desaparecieron ahora por el temor del COVID. Hay muchas iglesias cerradas. Entonces, ¿por qué? Porque no pagaron el precio. Tenemos que pagar el precio y seguir sacrificando nuestras vidas al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, porque vivimos una vida de desorden, carnal, entonces tenemos que vivir consagradas, vivir sin el ayuno y sin oración. Eso es muy peligroso, para nuestras vidas. Si nosotros no nos sacrificamos y no pagamos el precio, nos vamos a decaer y no nos vamos a ir con el Señor Jesucristo. Porque las luchas y las pruebas que tenemos solamente se rompen a través de ayuno y oración y lectura de la Palabra de Dios y creerle a la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios es tan poderosa que hoy, hermana, si usted la lee y no la cree, de nada le sirve. Así es de que no, tiene que vivir la Palabra porque es como dijo el otro día el Pastor Josué, es como si tú te vas y te miras en la mañana en el espejo y te vas y no te arreglas y te vas al trabajo. No se peinó, no se arregló lo que miró en el espejo y es lo mismo. Si tú lees la Palabra de Dios y dices, esto no es para mí, es imposible, pues no cambiaste, eres la misma mujer pero no queremos ser las mismas, tenemos que cansarnos de vivir siempre las mismas mujeres en derrota, afligidas. No, hermana, es tiempo de levantarnos en aflicción, afligir nuestra carne, paguemos el precio, hermanos, porque si no pagamos el precio, hermana, todo tiene un precio. si tú te sacrificas para, te encierras con el Señor, vas a tener una recompensa preciosa, hermosa, vas a mirar todas las promesas, te las va a contestar el Señor Jesucristo, pero si no pagamos el precio y nos vamos y nos gozamos en la carne, también tiene su recompensa, sacrificio, dolor y tristeza. Mira, aquí en Segunda de Samuel 12, 15, lo que le pasó al rey David y Natal se fue a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron y fueron a él para hacerle levantar de la tierra más él no quiso ni comió con ellos pan y el séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuánto más ahora se afligirá cuando sepa que el niño muerto si él hubiera pagado el precio pero no él se quedó a descansar y fue cuando llegó la tentación y fue donde cayó David y entonces se le vino toda la tragedia su hija le violó a su hijo violó a su hija su otro hijo le quitó el reino y hubo tanta guerra si usted estudia la historia del rey David se va a dar cuenta por no pagar el precio así es de que tenemos que enseñarnos a pagar el precio si oramos y ayunamos antes de librarnos antes nos libraremos del dolor de las tragedias que algunas enfermedades de pecado de la amargura de la depresión nos ayudaría a vivir ordenadamente y mujeres victoriosas y no pasaríanos por tanto dolor y tanta aflicción ¿por qué? porque pagamos el precio pero si no lo pagamos vamos a vivir siempre en derrota y acuérdese hermano que yo no puedo ayunar por usted ni el pastor cada quien tiene que pagar el precio porque cada quien quiere ver la respuesta en sus vidas amén usted quiere ver algo usted quiere un hogar quiere una casa para mí y mis hijos hay que pedirse el enayuno en oración y el Señor nos contesta queremos ver la restauración de nuestros hijos que se perdieron hay que orar hay que llorar en la presencia de Dios para ver la respuesta en el Señor no puedo decirle al pastor pastor ore por mi hijo porque anda en el mundo y todo no nosotros oramos por nuestros hijos y también oramos por sus necesidades pero cada quien tiene que pagar el precio amén gloria al Señor Jesucristo gloria al Señor Jesús el ayuno nos sirve para sanidad dice es comprobante por los médicos hermana esto es tan tan real y tan verdadero que yo cuando tenía 15 años cuando tenía hace 15 años que pasé por el cáncer agresivo que duré 9 meses con una dieta tan fuerte pero vi la mano de Dios porque yo le dije Señor Jesucristo yo voy a hacer todo lo que ese doctor naturista me diga y lo voy a sacrificar como si fuera un ayuno y miré la mano de Dios ahí fue donde Dios me dio la sanidad y mi esposo siempre dice y la levantó y le dijo Señor le dije yo ya me sanó el Señor ¿por qué hermana? porque en el ayuno tú lees la palabra de Dios y se te revela tan clarita la palabra de Dios y la entiendes tan bien y yo una vez me levanté como a las 2 de la mañana tan cansada pero el Señor me levantó a leer la palabra de Dios y cuando yo llegué al Salmo 30 y leí el Salmo 30 dije oh my God ya me sanó el Señor y sentí la mano de Dios que me había sanado por eso yo corrí y le dije a mi esposo me acaba de sanar el Señor Jesucristo gloria al Señor Jesucristo hermana pero se paga el precio estaba llorando estaba en aflicción estaba sufriendo mi carne pero mi espíritu era el mejor de mi juventud el mejor de mis años estaba viviendo lo mejor aquí tenemos hermanas que han tenido cáncer que han vivido cosas bien fuertes pero son los momentos más deliciosos más deleitosos en la presencia de Dios que son como nunca y pues yo dije Dios mío porque a veces esperamos a que nos venga este dolor tan grande para buscar tu presencia así así es de que yo le estoy hablando este tema para que busquen la presencia de Dios en ayuno y en oración antes de que venga el dolor no necesitamos venir enfermas para que ya busquemos en ayuno y en oración es como cuando le digo yo a mi hijo uy ven mi hijo a la iglesia un día un día pues están esperando hasta que el Señor los traiga con un dolor fuerte o algo pero yo digo lo que importa es su alma ya no sabemos cómo orar ya digo ya lo único que me importa es su salvación de su alma para que mis hijos mi hija y mi hijo lleguen a los pies del Señor pero para qué esperar ese momento de dolor el ayuno nos sirve para sanidad y dice en proverbios 23 2 cuando te sientes a comer con algún señor considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito no codicen los manjares delicados porque es pan engañoso amén gloria a Dios hay que tener mucha sabiduría hay que pedirle al Señor mucha sabiduría hasta cómo comer porque tenemos que saber comer porque mire tanta enfermedad el diabetes ya nos trae correteando a todas aquí y que si sigues comiendo harina y dulce te va a pegar al diabetes y que si sigue hermanas y todo está por causa de la comida y qué bueno que nosotros nos enseñemos a ayunar y a orar para que nosotros no lleguemos a enfermarnos porque es la victoria el ayuno mueve la mano de Dios cuántas creen que el Señor mueve que nosotros con el ayuno podemos mover la mano de Dios y el Señor se puede arrepentir de lo que tenía planeado para usted dice en la en Jonás qué pasó en Jonás dice vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Níneve aquella gran ciudad y proclama por ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Níneve conforme a la palabra de Jehová y era Níneve ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicando diciendo de aquí a cuarenta días Níneve será destruida y los hombres de Níneve creyeron a Dios y proclamaron un ayuno y se vistieron en silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Níneve y se levantó y se de su silla y se despojó de sus vestidas de rey y se cubrió de silicio y se y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Níneve por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres, animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña de que hay en su mano quien sabe si se vuelva y se arrepienta a Dios y se aparte del ardor de su ira y no perezquemos de todas las bendiciones que nos estamos perdiendo esta es la palabra de Dios para nosotros y dice y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo gloria al Señor Jesucristo tú puedes mover la mano de Dios con el ayuno y la oración gloria al Señor Jesucristo estamos en tenemos a Esther miren lo que pasó con Esther ella no era la reina Esther cuando se presentó ahí con el rey no eran las leyes que tenían el rey tenía que mirar solamente al que él llamaba pero la Esther le dijeron dice en Esther 4 15 y Esther dijo al y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo y ve y reúne a todas las a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí dice y ayunen por mí y no coméis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther y miramos que no fue destruido si ustedes leen la historia de Esther ustedes ven que la mano de Dios fue movida a misericordia y no sucedió lo que tenía que suceder así es de que es muy muy importante y es vital que nosotros nos encerremos en ayuno en oración porque vamos a mover la mano de Dios de toda plaga de todo mal de todo peligro de toda enfermedad nosotros podemos detener la mano poderosa del Señor Jesucristo y no nos puede suceder lo que iba a suceder vemos en Hechos 10 30 veanos en Hechos 10 30 lo que pasó con Cornelio entonces Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo Cornelio tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios que palabra poderosa del Señor cuando Cornelio aún ni siquiera era cristiano pero era un hombre temeroso a Dios y que lo que pasó se encerró en la se encerraba y hacía oraciones a su Dios y aún no era convertido y que pasó miró un ángel de Jehová resplandeciente imagínate cuando nosotros practiquemos el ayuno cada día que un día venos un ángel ahí blanco delante de nosotros gloria al Señor eso lo puede suceder porque dice que miraremos visiones vamos a mirar la gloria de Dios por eso es muy importante practicar el ayuno en nuestras vidas íntimas así es de que practique el ayuno porque Cornelio sus oraciones fueron oídas ¿quieres que tu oración sea oída? amén vamos a pagar el precio vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor Jesucristo dice ¿por qué debemos de ayunar? porque es un deber hay muchas razones por las que tenemos que ayunar propósitos motivos razones específicas si el mismo Jesús tuvo que ayunar ¿cuánto más nosotros tenemos que ayunar? les voy a dar unos puntos por qué debemos de ayunar el primer punto es el ayuno nos ayuda a quitar hábitos que nos estorban en nuestra vida espiritual ese es un motivo por qué debemos de ayunar el otro es el ayuno nos sirve para recibir avivamiento gozo y vivir en mujeres en victoria que se tiene que pagar el precio el precio si tú quieres un matrimonio de cinco estrés hay que pagar el precio usted quiere vivir en avivamiento quiere ser llena de ese gozo hay que ayunar y orar y vamos a ser llenas de ese gozo del Señor Jesucristo gloria al Señor gloria a Dios el ayuno nos ayuda a recibir el Espíritu Santo a ser llenas de la unción para poder vencer toda tentación necesitamos el Espíritu Santo ese es el sello que toda mujer cristiana debe de tener si no es si tú no has hablado en otras lenguas hermanas si no ha no ha recibido el Espíritu Santo pídele al Señor Jesucristo ayune porque es una experiencia única es una experiencia tremenda yo cuando era una jovencita yo recibí el Espíritu Santo yo no sabía que era eso pero cuando yo empecé a hablar en otras lenguas y me perdí ahí envuelta en las manos del Señor yo sentí eso que todos los días que yo oro yo puedo sentir lo mismo que recibí ese día que fue el poder del Espíritu Santo y todas ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo gloria al Señor necesitamos el sello porque es nuestra marca todas nosotros para poder vencer las tentaciones de esta carne necesitamos el poder y el poder está en el Espíritu Santo por eso es que hay mucha gente que no puede cambiar y les habla uno y les dice y pues se les hace difícil pero les hace falta recibir ese poder aunque tengas cinco años diez años en la iglesia si no ha recibido ese poder no ha recibido el sello del Espíritu Santo es muy triste pero no vas a poder vencer tus tentaciones siempre vas a estar patinando patinando en la misma situación nunca va a haber cambios en tu vida nunca vas a ser una mujer renovada especial una mujer que deje hábitos malos que debemos de dejar gloria al Señor Jesucristo el ayuno nos ayuda en tiempos de crisis de pruebas de luto de tristeza de depresión de enfermedad wow eso es lo máximo por eso yo dije estas hermanas tienen que oír esta enseñanza y como el Señor me la dio a mí y yo la puse en práctica y me ha ayudado tanto tanto Dios mío me estaba perdiendo unas tremendas bendiciones entonces yo quiero que eso que yo he aprendido usted también lo aprenda el ayuno nos ayuda para revelación así como se le reveló a Daniel en los 21 días de ayuno lo que le esperaba al pueblo así que tú necesitas ayunar para que Dios te revele si es la voluntad comprar o hacer ese negocio nunca nunca tome una decisión que a la larga le vaya le vaya a hacer algo mal siempre que tomenos una decisión hay que pedirle primero en ayuno en oración al Señor Jesucristo si es su voluntad hay que hacerlo y si no hay que dejarlo a un lado gloria al Señor Jesús el ayuno nos ayuda para examinar nuestras almas y el corazón hay perversidad y nuestra mente si lo que yo hago hermanos cuando nosotros nos ponemos en ayuno el Señor el Señor nos va a revelar todos nuestros defectos y todas nuestras fallas y todo lo que estamos haciendo mal y si no ayunamos si no oramos el pastor en las predicaciones no te va a ayudar mucho provecho tú tienes que clamarle al Señor tienes que doblar tu rodilla y pedirle en ayuno en oración enséñame que es lo que estoy haciendo mal hermanos el Señor yo le estaba diciendo una de mis nueras todavía me hace falta muchas cosas que cambiaran mi vida y tengo como 37 años conociendo la palabra de Dios y me estoy dando cuenta porque a través del caminar y a través del ayuno y la oración la palabra se me revela más y se me revela más y me estoy dando cuenta de fallas de errores que comete uno y digo wow esto no lo debería haber hecho pero lo hice pero estoy a tiempo estamos con vida hermana en vida hay que hacer las reflexiones hermana porque cuando vayanos al más allá ya no se va a poder arreglar usted aquí es cuando nos debemos de arreglar nuestras vidas así es de que siempre hay que pedirle al Señor la revelación cuando usted lee la palabra de Dios cuando estamos en ayuno se nos va a abrir los ojos también y vamos a entender la palabra y que todo eso que yo leo es para mí y no para criticar a otra persona es para mí porque mire hermana si yo ando vestida así y si yo empiezo a criticar a las que no andan así pues de nada me sirve andar como ando no nos sirve hermano vamos a enseñarnos a honrar al Señor Jesucristo porque cuando yo me enseña a honrar al Señor Jesucristo pues me van a preguntar hermana pero porque anda así usted siempre porque honro al Señor Jesucristo una vez me dijo un hijo ay mamá poco a ti te gusta andar con esas guandajas y no te dan ganas de ponerte un short y que esto le dije si mi hijo si se me antoja todo eso pero sabes porque ando así porque amo al Señor respeto al Señor Jesucristo y yo quiero irme con el Señor Jesucristo yo no ando así para decir hermana mira así tiene que andar no hermana usted lea la palabra de Dios y dígale al Señor Jesucristo revelame por favor yo quiero servirte en espíritu y en verdad y entonces se te va a revelar la verdad como es que debes de vestir como debes de actuar como debes de conducirte hermana por eso es muy importante que usted tenga ayunos individual usted y Dios para que haya cambios en tu vida necesitamos estar en comunión a solas con el Señor Jesucristo porque es cuando Él nos va a revelar y nos va a decir aquí estás mal aquí estás mal aquí estás mal este es el espejo y si tú no te dejas guiar por este espejo pues ¿quién te va a guiar? ni el pastor ni las predicaciones ni aunque te lleve yo a la oficina a veces el pastor me dice habla con Julana habla con digo hay que orar por ella para que el Señor le ayude y le abra los ojos pero hermana este mensaje yo quiero que ustedes se lo graben en su corazón y que lo pongan como un sello y lo practiquen hermanas para bien de ustedes hermana no es para para yo yo le digo al Señor Señor por favor ayúdame enséñame a mí para yo enseñarlas a ellas el Señor me enseñó a mí y yo las estoy enseñando a ustedes este tema porque me ha hecho de muchísimo bien yo no quería yo siempre le decía yo no soy pastora el pastor es el pastor y yo soy la esposa del pastor pero me he estado dando cuenta unos dos años para acá que yo estoy fallando hermanas porque yo necesito enseñarles estas palabras estos temas son muy importantes para ustedes y que si el Señor me ha dado a mí victoria yo quiero que también el Señor le dé victoria a usted si el Señor me ha dado a mí un matrimonio de cinco estrellas yo también quiero que usted tenga ese matrimonio de cinco estrellas que yo así como he sido bendecida quiero que también usted sea bendecida y a veces yo nomás me atesoraba todo y todo y todo y venga para mí todas las bendiciones y no quiero enseñar a nadie no quiero enseñar no es tan fácil estar aquí enfrente de ustedes ¿por qué? porque primero hay que nosotros pagar el precio primero hay que practicar lo que predicamos la palabra de Dios y no es fácil hermanas así es de que lo que les estoy diciendo yo los estoy diciendo porque lo he comprobado y lo he vivido gloria al Señor Jesucristo gloria al Señor dele el aplauso al Señor Jesús y dele la honra al Señor gloria al Señor el ayuno nos ayuda a tener dominio propio con el dominamos los apetitos de nuestro estómago si Adán oiga hermanos si Adán falló dice si Adán perdió el dominio cuando comió el segundo Adán Cristo Jesús ganó cuando no comió por 40 días gloria al Señor Jesucristo porque si si Adán falló nuestro Señor Jesucristo vino a arreglar esa falla y Él ayunó 40 días y 40 noches para que nosotros tuviéramos la victoria que nosotros ahora tenemos así es de que como hombre Él ayunó cuánto más nosotros debemos de ayunar el Señor Jesucristo ayunó nosotros debemos de ayunar así es de que no es para la otra persona es para mí el ayuno es para usted el ayuno el ayuno mueve la mano de Dios como le dije en Jonás tenemos tantos ejemplos hermanos en hombres en Elías en Moisés en todos los que ayunaron y ahorita en estos tiempos siempre dicen no pues ya no hay milagros y se cambian de iglesia en iglesia aquí hubo una pareja un matrimonio que el hombre destruyó a la hija la violó la destruyó y quería que el pastor se la arreglara ese matrimonio pero como si este hombre la destruyó tan feo y dijo no es que aquí en la iglesia no hay milagros me voy para otra iglesia y anduvo de iglesia en iglesia y ahorita no sé que paró para andar re mal porque hermanos porque porque no ayunamos y no oramos pero si nosotros pagamos el precio vamos a ver la mano de Dios es como que como le digo el pastor no tiene esa necesidad que tú tienes solamente tú sabes el llanto el dolor el sufrimiento que estás pasando al pastor le vas a contar hermano oren porque miren en la mañana que oramos nosotros a las seis de la mañana en Facebook ponen muchas peticiones pero solamente cada gente sabe el dolor que está padeciendo así es de que yo oro por ustedes señor ayúdale y un pompón ahí pero cada uno de nosotros sabemos el costal que traemos y cada uno de nosotros debemos de doblar nuestra rodilla y poner esta carne en aflicción en luto en silicio ahí vamos a llorar en la presencia de Dios y vamos a recibir respuestas del Señor respuestas que tienen que quieren venir como a Daniel que duró 21 días ayuno y no llegaba la respuesta pero permaneció en el ayuno así es de que nosotros vamos a permanecer y yo les voy a pedir que se pongan de pie y que le pidamos al Señor Jesucristo que pase al altar y que le diga al Señor Jesucristo Señor ayúdame a practicar el ayuno y la oración en mi vida individual que cuando el pastor y cuando yo les hagan un llamado vengan vamos a ayunar congregacionalmente pero es muy importante que usted se enseñe a hacer el ayuno individual en sus casas que no le diga a su esposo que no le diga a sus hijos hey ahora voy a ayunar se me van a comer a ver a dónde no hermano porque no nos va a valer ese sacrificio así es de que vamos a sacrificar vamos a hacer cambios en nuestras vidas dígale al Señor Jesucristo quiero bendecir tu nombre quiero honrarte quiero servirte enséñame cómo adorarte enséñame cómo vivir mejor enséñame los estatutos ábreme ábreme los ojos espirituales para ver tus mandamientos claros para mí hermana tenemos que clamarle al Señor Jesucristo que queremos ser mujeres de victoria mujeres que nos den la respuesta al Señor Jesucristo usted tiene muchas promesas todas las promesas son para nosotros así es de que tú y yo tenemos que proclamarle al Señor Jesucristo dile al Señor aquí estoy Padre Santo usa mi vida Dios mío de hoy en adelante Padre Santo enséñame a vivir Señor en ayuno y en oración Señor Jesucristo a creer la palabra Señor bendice Padre estas mujeres Señor escucha el clamor Dios mío escucha el llanto el ruego Padre Santo bendícelas Padre Santo derrama Señor de tu santa unción sobre ellas Dios mío derrama Padre Santo esa unción Señor bautízala Señor con el Espíritu Santo Señor si no han recibido Señor el fuego del Espíritu Santo Señor hablando en otras lenguas Señor oh Señor que en este ayuno Señor que el día de hoy que el día de mañana puedan recibir Señor ese poder que tú nos has dado a nosotros Señor Jesucristo gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar palabra de vida le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones Ríos de Agua Viva Ríos de Agua Viva Ríos de Agua Viva